Para los golpistas, cárcel para los que no respetan la voz del pueblo, la voz de Dios, hemos decidido, vamos a tener una nueva primavera en Guatemala, pero por eso estos golpistas estamos exigiéndoles su renuncia. ¡Ellos sí son ladrones, ellos sí son invasores, nos están robando millones de nuestro dinero como guatemaltecos, por eso es que les exigimos cárcel para ellos y ellas, cárcel para Consuelo Porras, cárcel para Yamatei, que nos están robando, por eso es que también nos están matando, por eso exigimos cárcel, cárcel para los golpistas, cárcel para los que no respetan la decisión del pueblo, porque un pueblo unido, ¡Que vivan las autoridades ancestrales! ¡Que vivan los pueblos indígenas! Bueno, okapi, comón, habán, adli, yococ, van a un pilser y van a hablar a Nascual, porque hoy el pueblo, desde los cuatro puntos cardinales, venimos a exigir no solo la renuncia, venimos a exigir también cárcel para estos golpistas. ¡Que vivan los pueblos indígenas! 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 La renuncia de los cuatro personajes que siempre hemos pedido su renuncia. Concelo Corras, Conchiche, Monterroso y también el juez Freddy Goreyano. Nuestro consigna es hasta que renuncie. Si es posible, vamos a estar en manifestación permanente hasta que esas personas. Lo que queremos es que de la... ¡Que vivan las autoridades ancestrales! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan los pueblos de los cuatro puntos cardinales! Lo que se ve es que no van a respetar la democracia, no van a respetar lo que es la decisión del pueblo en los suros. En este caso, hoy hay una decisión de 45 minutos, pero mañana se convocan a suya la vez que todos los marcos son una liberación. ¡Fuera, Consuelo Corras! ¡Fuera, Yamatei! ¡Fuera, Curuchiche! ¡Fuera el pacto de corruptos! A toda la población que nos acompañe también a seguir manifestando la otra semana igual. Esta lucha que han encaminado los pueblos originarios es por el bien de todas y todos los guatemaltecos. Así que, pueblo que nos escucha, únete a la lucha. ¡Pueblo que nos escucha, únete a la lucha! ¡Pueblo que nos escucha, únete a la lucha! ¡Pueblo que nos escucha, únete a la lucha! Por favor, por favor, las motocicletas que están circulando ahí, por favor, las motocicletas no deben de pasar ahí, por favor, ahí, seguridad o la Policía Nacional Civil que nos ayuden, por favor.